¡Cuéntales! Señoras y señores, para la guerra flores Porque son mis amores, y lo que traigo es para que no llores Olvida apenas también tus dolores, trae la gente Cuida tu cuerpo y tu linda piel Alberto Styli quiere todo fiel No soy como esos que sueños me entienden Con mi forma de ser te la hago pasar bien Tu cuerpo quiero obtener Para que no pares y lo muevas Señoras y señores, para la guerra flores Porque son mis amores, y lo que traigo es para que no llores Olvida apenas también tus dolores Si Styli te canta, la girl la levanta Si no hay muchachas, no me tiro chanza Me escuchas y danzas Tu cuerpo me mata y aclamará Cuida tu cuerpo y tu linda piel Alberto Styli quiere todo clear No soy como esos que sueños me entienden Con mi forma de ser te la hago pasar bien Tu cuerpo quiero obtener Para que no pares y lo muevas muy bien Señoras y señores, para la guerra flores Porque son mis amores, y lo que traigo es para que no llores Olvida apenas también tus dolores Styli again, Styli again, yes, yes, yes Sé que te va a gustar El amor que te va a brindar Ay, baby, lo va a ver Jajaja, perfecto Styli Styli Ay, baby, lo va a ver 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 Ay, baby, lo va a ver